La administración municipal adelanta un diagnóstico frente a las labores de mantenimiento que requieren varios de los árboles del parque principal. Este diagnóstico se realiza a raíz de las afectaciones que en algunos de ellos se han empezado a evidenciar debido a la presencia de la comúnmente llamada melena o barba de viejo. Esta planta es una especie, es una epífita que generalmente se reproduce sobre los árboles, absorbiéndoles todo el calcio y lo que genera es el tema de un poco de visibilidad hacia el acceso al sol. Entonces el proceso de fotosíntesis no se lleva a cabo, entonces por eso se empiezan a envejecer los árboles. Y vamos a iniciar obviamente en conjunto con la autoridad a ambientar todo el trámite que se requiera para hacer el mantenimiento y hacer el trabajo. Y la administración ya viene pues obviamente adelantando todo el tema diagnóstico y elaboración de presupuestos. Con estas labores silviculturales se espera reducir considerablemente la presencia de dicha especie y por consiguiente controlar una nueva propagación. Puesto que es una especie que se reproduce muy rápidamente y están las condiciones ideales para reproducirse, puesto que generalmente se reproducen en zonas donde hay bastante humedad y aquí el parque pues por su, digamos, su abundante ramaje pues genera poco acceso de la luz, entonces por eso es que se reproducen fácilmente. Obviamente pues es una especie que no fue introducida ni traída pues por el, digamos, el ser humano, es una especie que puede ser transmitida por el viento o las aves cuando las traen para hacer sus nidos. Entonces el municipio a través de la Secretaría y en conjunto con la autoridad ambiental pues va a adelantar todos los trámites pertinentes para iniciar el proceso de mantenimiento y labores silviculturales que requieren este parque. La autoridad ambiental del municipio tiene proyectado ejecutar este proyecto antes de finalizar el presente año.